Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, como Abigail de Sevilla, o páginas con el mismo nombre, y México en mi voz. ¿Cómo? México en mi voz. En mi voz, muy bien. ¿Qué canción vas a cantar hoy? Cielo loco. Señoras y señores, aquí en Proyectese, una niña, digo niña porque está chaparrita, eh. Estoy muy bajita. Sí, pero canta hermosísimo, ahorita la van a escuchar. Ella es Abigail de Sevilla en Proyectese. Muchas gracias, Beto. Amo muchachos. Sola, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Sola, sin tu cariño, voy caminando y no sé qué hacer. Sola, sin tu cariño, voy caminando y no sé qué hacer. y 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